Hola, ¿qué tal? A todos ahí, fíjese que un gusto. No sé si es con audio o solo, perdón, con video o solo audio. Te tenemos una transmisión con video. Ah, buenísimo. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Ahí, ven, ¿quién más está aquí? ¿Solo ven o alguien? Goyo Saavedra se nos unirá en un momento y Javier Soria te saluda. Ah, Javier, ¿cómo está? Es mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad y un gusto de estar con ustedes. Igualmente, vamos a entrar. Participas en las elecciones en el año 2019, bajo el lema de volver a ser grande huate, que recuerda a el presidente Trump y claramente con algunos guiños a lo que fue la trayectoria política de tu padre Álvaro Barzú. Álvaro Barzú que parece haber dejado su herencia política en manos no tuyas, sino en manos de su hijo Álvaro Barzú Escobar. Te quiero preguntar tanto por tu relación con Álvaro Barzú, el arzuísmo, y tu relación con Álvaro Barzú Escobar, hijo, o sea, Álvaro Barzú, hijo, perdón, en este momento, y ese fraccionamiento, esas diferencias que hay en el arzuísmo. Bueno, pues gracias. Bueno, en primer lugar, mi hermano Álvaro, yo lo amo con todo mi amor, y son mis hermanos, siempre estaré ahí para ellos, y siempre velaré por ellos también, como el hijo mayor. Con mi padre yo estuve 40 años al lado de él en su carrera política, mis hermanos me habían nacido, pero la realidad es que sí estuve muy cerca con él en todo momento, en toda su carrera política. A pesar de eso, es cierto lo que decís, en los últimos años, mi hermano Álvaro es el que había tomado el tema y la herencia política de mi padre, debido a, bueno, que yo andaba retomando mi vida, realmente yo no andaba pensando en política, como sabrás, yo fui alcohólico, y ante esa situación, pues yo andaba, hoy gracias a Dios llevo siete años que acabo de cumplir, lejos de esa enfermedad tan terrible, y yo andaba en ese proceso de recuperación de mi vida, no andaba pensando en involucrarme en el tema político. Cuando surge, obviamente, la muerte inesperada de mi padre, pues mi hermano no tiene la edad para participar, y bueno, a mí se me ofrece esa oportunidad, y entrando un poco en materia personal aquí, y algo más íntimo, pues la verdad es que encontré una palabra que hoy es la que me tiene aquí, que me tiene aquí, perdón, que me tiene aquí con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, que es la de reivindicación. Una reivindicación de mi parte para esa oportunidad para poder reivindicarme ante Dios, para poderme reivindicar ante mis hijos, mi familia, ante las personas que herí, ante las personas que estuvieron ahí, a pesar de los momentos difíciles en mi vida. Y bueno, pues... Pero Roberto, disculpa que te interrumpa. Pero... Y eso que tiene que ver con política, al final, pues lo que tiene que ver es que si uno va a hacer esto para poderse reivindicar, tiene que hacer las cosas bien. Sí, pero la pregunta, digamos, que sería interesante, Roberto, es saber por qué... Perdón, perdón, te interrumpo, pero la pregunta es, me dices, mi hermano no tenía la edad para participar como candidato presidencial, entonces participo yo, pero no participan en el mismo proyecto político, no participan con los mismos partidos. No, porque cuando yo vengo y les hablo de esa intención que me habían ofrecido de otros partidos políticos, pues ellos no lo tomaron bien, ¿verdad? No lo vieron de una forma, tenemos cosas que tenemos los valores y principios muy arraigados de lo que nuestro padre nos educó y preparó para servir a Guatemala, pero hay cosas que no compartimos, ¿verdad? Yo no soy una persona radical en mis formas de pensar, soy una persona que ya no creo tanto en esos temas ideológicos que realmente han polarizado al mundo y a nuestro país en los últimos tiempos, yo creo que hay que hacer las cosas bien, punto y aparte, ya no más esas vueltas, hay que velar por 17 millones de guatemaltecos y no por sectores y no seguir confrontando, creo fielmente que Guatemala necesita ya tomar un rumbo en donde alguien llegue a gobernar por los 17 millones de guatemaltecos y por nuestros grandes cero inmigrantes realmente y sus familias, eso. Entonces, lo que hay que hacer y hay cosas que pues yo siento que ellos a veces se van muy por el lado radical y no lo comparto, a pesar de eso pues lo amo y tengo a mis hermanos siempre en mi corazón y estaré ahí siempre velando por ellos. Roberto le saluda Ben Keichin, una pregunta, ¿se pudo reivindicar finalmente con Álvaro su padre y le platicó, le compartió alguna vez a su papá sobre la intención de querer ser presidente? ¿Cómo no? Siempre es más, mi padre, bueno, al final estábamos ya en una relación muy linda entre ambos, como les digo, uno en esta enfermedad tan terrible para hiriendo a las personas que uno más quiere y a pesar de que en algún momento tuvimos un distanciamiento, gracias a Dios, gracias a Dios, en los últimos dos años estuvimos muy unidos otra vez y efectivamente mi padre en la candidatura de Fritz García para candidato presidencial, me ofreció ir encabezando el listado nacional para el partido unionista, también me ofreció en la siguiente elección que fuera yo de candidato alcalde en Santa Catarina, a pesar de eso yo no creo en el tema del nepotismo, primero no me siento que es la vía correcta y por tal razón no lo acepté, después pues tuve mis temas personales que fueron complicadísimos, verdad, muy difíciles y gracias a Dios pues hoy como te digo solo siento agradecimiento de estar vivo, pero sí gracias a Dios con mi padre sí estuve en los momentos más difíciles y más importantes de su vida, en la presidencia, estuve a su lado en las dos campañas presidenciales, en la primer campaña alcalde, tenía yo 12 años y él ni siquiera había hecho su vida de nuevo en otro matrimonio, o sea yo estuve al lado de él con nadie en la historia, ha estado tanto tiempo al lado de mi padre en política como estuve yo. Roberto, entonces usted no ve con buenos ojos que Álvaro Garzú Escobar sea el heredero del arzuismo porque esto sería una práctica de nepotismo, nada más. Y de extremismo, por lo que va a decir, Roberto. Y radicalismo. Sí, verdad, yo también siempre fui empresario, pero la verdad es que si no, no miraba bien yo que él estuviera activo y que estuviera el hijo involucrado en el Congreso y no, 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 no lo miraba bien, yo sabía que en algún momento iba a tener la oportunidad, a pesar de eso, yo sí lo quiero dejar muy claro, yo no tengo la obsesión de ser presidente, yo tengo la ilusión de ser presidente, yo no tengo esa obsesión que tienen otros, yo tengo ganas de hacer las cosas bien y yo no vengo aquí a ganar un concurso de popularidad, vengo a hacer las cosas bien y yo sé que eso conlleva ganarnos muchísimos enemigos, pero a la vez sabemos que podemos llegarle al corazón a la gente de una manera correcta, haciendo las cosas bien, que tenemos que dar el paso, ya no se puede seguir haciendo lo mismo para obtener resultados diferentes, hay que entender que hoy hay una clase media en Guatemala que es la más baja de América Latina, el 7%, que a las personas cada vez les cuesta más, ¿verdad? Y yo para mí, a pesar de que sí tengo principios claros de la propiedad privada, de reglas claras, certeza jurídica, libre competencia, cero monopolios, pero tengo mucha conciencia social también, para mí eso sí es algo que traigo muy arraigado y me imagino que es cuando uno llega a un proceso de tocar fondo en su vida, que uno llega a entender cosas diferentes, yo no tengo arraigos materiales ni mucho menos, es más, vivo en una casa alquilada, no soy una persona que tengo esos arraigos de ambiciones, para nada, yo solo siento agradecimiento de estar vivo. Hablamos un poco de tu trayectoria, precisamente, te presentamos y te has presentado como empresario guatemalteco, pero hay señalamientos en algunos casos de deudas, de impagos, también consultores que dicen haberte atendido en el pasado, precisamente en el tema político, y que señalan que no se les cubrieron los honorarios, ¿nos puedes contar cuál es tu modo de vida en este momento y sobre esos señalamientos de impago de deudas a consultores o a trabajadores que han colaborado contigo? Bueno, en primer lugar, yo empecé muy temprano mi vida empresarial desde los diecisiete años, monté futeca en el jardín de mi casa, de ese día al día de hoy he creado más de setenta empresas y proyectos comerciales, generando más de treinta mil empleos en ese proceso, de esas setenta empresas y proyectos comerciales han, pues unos cincuenta han sido exitosos y siguen siéndolo, y bueno, sí, hay otros que no han ido bien, ¿verdad? Dichosos los que en todos sus proyectos tienen éxito, no, yo he tenido fracasos también en el tema empresarial, pero el balance es mucho más exitoso. Aparte es mis desmanes personales que tuve a raíz de esta enfermedad tan difícil que es el alcoholismo, que uno pues comete errores muy grandes, y llegué también a tocar fondo en el tema empresarial. De ahí me levanté y he vuelto a creer siempre en Guatemala e invertir en él. Hoy tenemos una planta, por ejemplo, de dióxido de cloro, tenemos tiendas de conveniencia, tenemos temas de tecnología, me dedico a temas también de commodities en otros países, que tenemos trading de commodities en otros países, que hacemos también con Guatemala, entonces ya mis hijos están más grandes, también trabajamos juntos, que eso es algo que me encanta en el tema de tecnología, aprendo mucho de ellos todos los días. Pero sí, he tenido momentos de muchísimo éxito, he tenido momentos de fracasos, y bueno, pues son momentos que uno tiene que demostrar su resiliencia y aprender y demostrar que cuando uno se cae, pues se puede levantar, y eso es lo que he hecho en mi vida, y seguro voy a tener más éxitos, y seguro voy a tener también fracasos. La única forma de tener éxito en la vida empresarial o en la vida es atreverse a fracasar. Los únicos que podemos fallar un penal en el juego de fútbol somos los que nos atrevemos a patearlos, y es lo que le mando el mensaje siempre a los jóvenes, de que se atrevan, que den el paso al frente, que esa es la forma de lograr llegar a tener éxito. Pero sí, el balance ha sido un empresario joven que empezó de la nada, creativo. Pero esos señalamientos en específico, solo para entenderlo, porque sí es un señalamiento que sale. Ah, perdón, el señalamiento este de... Sí, de deudas a ex empleados, sí. Ese señor es un estafador, por eso es que no logró su cometido, y no solo conmigo, lo ha hecho con 50 candidatos en toda América Latina, fue denunciado en Bloomberg, en una de las revistas más importantes, lo tienen demandado por más de 200 millones de dólares. Yo también es un estafador de primer nivel, no sé cómo logramos caer en manos de semejante tipo, que se dedica a chantajear y a extorsionar y a mandar. Jamás hizo un solo trabajo para mí, nunca hizo un trabajo. Primero es una carta de intención y en base a eso se dedicó, y bueno, ante la campaña nos chantajeó y nos extorsionó y no nos íbamos a dejar de de eso, como no nos dejaremos jamás chantajear y extorsionar de nadie. A las personas que siempre, y claro que hemos tenido deudas, y seguimos teniendo a veces deudas, claro que sí, dichosos los que no, pero sí, claro, y vamos pagando siempre, a todo mundo, siempre. Yo llegué a un momento en mi vida que tuve que vender todo para pagar todo, y bueno, hemos seguido y luchando, y no ha sido fácil, la pandemia a mí me pegó muy duro también empresarial, pero ahí vamos, trabajando día a día, creyendo en Guatemala, invirtiendo en Guatemala, ¿verdad? Generando empleo en Guatemala, y esa es nuestra forma, pero siempre de frente, asumiendo los compromisos y asumiendo la responsabilidad del caso. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a ir a una pausa, Roberto, te pido que nos quedemos en línea, vamos a seguir en el siguiente segmento platicando contigo. Claro que sí, la pregunta. Roberto, pero también hay señalamientos de algunos ex empleados de Hard Rock y de IHOV que dicen que hay un pago en esos temas. Sí, efectivamente, y hemos ido ahí viendo cómo vamos saliendo, tuvimos que cerrar ambos. La verdad es que nos fue muy mal en esos dos, íbamos ya muy bien, compramos unas compañías quebradas, que no las empecé yo, las logramos levantar, ya íbamos perfectamente bien, y la pandemia nos vino a acabar. La verdad es que con las restricciones y con la situación no pudimos aguantar. Y bueno, sí, tenemos que ir manejando, hay ciertas deudas todavía que se tienen ahí, las vamos a ir honrando y cumpliendo como no nos ha costado. Roberto, ahora, ¿quién y cómo se financia esta campaña? No sé cómo decirlo, estos anuncios, estos eventos que usted está realizando. Ese es otro tema interesante que he estado escuchando, ¿verdad? Que campaña, ¿verdad? Uno pauta en las redes sociales con 500 quetzales llega a 300 mil personas. No sé de dónde sacan esas grandes, no tenemos financiamiento. Aquí es entre los grupos de personas que estamos aquí, juntamos de a poquito y pautamos, pero no es campaña. Aparte, yo no estoy haciendo campaña anticipada. Eso, eso que ahora empiezan todos alborotaron, ¿verdad? Es muy claro la constitución en Guatemala cuando dice que uno tiene la libre expresión del pensamiento. Ese es un principio básico. O sea, esa ley que tratan de manipular en el Tribunal Supremo diciendo que no se puede promoverle. Y bueno, pero si todos los alcaldes, el presidente, vicepresidente, ministros, chica, todos ellos se andan promoviendo todos los días. Otros que se dicen ser candidatos hacen programas, esto, lo otro, aquí, allá. Pero solo contra mí se me dejan venir porque expresé. Pues lo que yo pienso, cuando me preguntan, mira, ¿y cómo se debería de hacer grande aguate que decir vos? Pues yo contesto y digo lo que tengo derecho a decir. Aparte, las redes sociales no son medios de comunicación, son clubs privados sociales y hay una resolución de la CC. Eso es una realidad. No pueden venir a manipular. Eso lo hacen los partidos políticos viejos y los que quieren seguir saqueando este país por intereses personales para bloquear y asustar y amedrentar a los otros candidatos o personas que tienen pretensiones de querer llegar a un cargo público para ellos seguir inquistados en el poder. Eso no se puede hacer así. Y perdón, siempre digo y lo recalco que todo guatemalteco tenga derecho a participar en algún cargo público, que el guatemalteco tenga el derecho de elegir a la persona que quiere que maneje los destinos del país y que ese presidente sea legítimo, electo elegítimamente. No como este de hoy, que ganó por descalificación campañas negras y por defaul, sino que puedan elegir a la persona que llegue al corazón, que tenga el mejor equipo, que tenga el mejor equipo. So, Roberto, necesitamos avanzar con la entrevista y estamos de acuerdo. De hecho, celebramos que un presidenciable, una persona que ya compitió y que tiene claras aspiraciones, no evacúe el debate público y que solo aparezca en termos electorales. Pero vamos a seguir. Ben Kichín tenía más preguntas. Yo quería preguntarle cómo interpreta entonces el artículo 94 de la ley electoral que dice que no será inscrito como candidato quien haga campaña a título individual a cargo de elección popular, publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social antes de la convocatoria oficial de elecciones, sin perjuicio de las sanciones que procedan en contra de la organización política, asociaciones y fundaciones que lo promuevan. Esto, dicen, también incluye a las redes sociales, lo que usted estaba diciendo. ¿Cómo lo interpreta entonces? ¿Cómo se va a defender de eso? Te lo explico fácilmente. Primero, eso va en contra de la Constitución y está arriba de cualquier ley, para empezar. Y eso lo sabemos todos. Y la libre expresión del pensamiento, eso es algo que todo guatemalteco tiene derecho a expresarse en la forma que uno quiera de la manera. Es un país libre, independiente y democrático y uno tiene derecho a eso. En el momento que eso se prive, se acabó todo. Entonces, primero es eso. Como los periodistas, ustedes tienen derecho a expresarse. Yo no sé si mañana, por ejemplo, vos vas a querer ser candidato, pero estuviste promoviendo tu imagen durante cuánto tiempo como periodista en programas. Entonces, la ley es gris, la ley es manipulada por estos que decía. Segundo lugar, no tienen por qué poder inscribir a nadie, porque estamos expresando. Yo no estoy llamando al voto. Yo no estoy pidiendo que voten por mí. En ningún momento estoy pidiendo un voto. Es más, ni siquiera estoy promoviendo un símbolo de un partido político. Roberto, en este proyecto que estás armando, porque obviamente si se publicita, no de todas maneras, el proyecto hay que armarlo. ¿Con quiénes más has hablado de la política guatemalteca? Se ha hablado que has estado en conversaciones con Alfonso Portillo, por ejemplo, con Asís Cloballadares. ¿Nos podrías decir qué gente estás dándole forma a estas propuestas? Se ha reunido un entusiasmo muy grande alrededor de nuestras propuestas y nuestra forma de pensar. Eso sí es una realidad. ¿Y por qué? Porque son genuinas, son auténticas y creo fielmente que uno tiene que ser muy amplio. Yo no voy a negar a nadie que quiera platicar con uno. Como digo yo, si yo soy la primera persona que estoy pidiendo una segunda oportunidad en la vida y que no la pienso desaprovechar y es la mayor garantía que tiene cualquier guatemalteco genuin. Estoy, claro, sí, me he reunido con muchísimas personas, empresarios, personas de sindicatos, personas de gremios. Me he reunido a todos a conversarles, a escucharlos. Guatemala, y me he juntado con todos los expresidentes de Guatemala casi, para escuchar sus experiencias, para escuchar... ¿Pero nos podrías confirmar si estás trabajando con algunos de estos nombres o algún otro que nos podrías decir? No, 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 en absoluto. Ahorita estamos trabajando nosotros en nuestro proyecto político, de nuestro proyecto de... Pero con alguien tienes que estar hablando y dándole... Por ejemplo, tus propuestas, que son muy provocadoras, digamos, y han generado mucha discusión sobre una energía eléctrica subsidiada o una beca para universitarios. Con alguien tienes que estar trabajando este tipo de ideas, ¿verdad? Ah, bueno, sí, no tenemos un equipo técnico de primerísimo nivel. O sea, eso sí tenemos un equipo técnico de primerísimo nivel. ¿Quiénes serían esos técnicos? Hay algunos nombres, ¿no? ¿Algunos nombres de esos técnicos? Pues miren, la realidad es que quisiera darlos, pero me da mucha pena. Me da pena en el sentido de que no tengo la autorización de ellos, porque ellos... Yo lo he sido muy claro, no es que me estén apoyando políticamente. Miren, yo creo que tres virtudes tengo yo en la vida. Una de ellas es que sé que no sé, y que no soy una persona preparadísima, y eso creo que es una virtud, porque me rodeo y trato de tener a las personas más expertas para yo nutrirme de información, para ver números, para tratar de ver detalles de cómo sí se pueden hacer las cosas. Dos, pues que siempre he sido creativo, siempre he querido ser diferente en el sentido de que cómo sí se pueden hacer las cosas, no cómo no se pueden. Estoy harto de vivir en el país del no se puede. Y tres, pues que sí tengo pantalones y lo pueden traducir a otra palabra, si quieren ustedes, y voy al frente. Yo digo las cosas así sean políticamente incorrectas, pero no quiero decir los nombres de estos mega expertos, y saben ustedes a quiénes me refiero, porque me imagino que saben... La verdad no, Roberto. Ah, bueno, pues son personas del lado del sector financiero de primer nivel, muy conocidos, y probablemente les tendré que preguntar si puedo decir. Es más, sería bueno que pudieran salir ellos y otros del, por ejemplo, el sector eléctrico, del sector financiero, del sector de turismo, del sector medio ambiente. Con todos hemos ido armando, tenemos un consejo político y técnico amplio, grande, con personas muy buenas. Con mucho gusto voy a preguntarles, y con muchísimo gusto, si ellos están dispuestos a dar su nombre, pues ojalá, porque sería muy bueno que sepan las personas. Lo que sí te puedo decir es que te puedo responder lo que querrás a nivel técnico, a nivel de detalles de mis propuestas, porque las aprendo. No soy una persona que digo qué voy a hacer, sino digo cómo lo voy a hacer y de dónde lo voy a hacer. Si les parece, para ordenar esta conversación, vamos a dejar precisamente la parte de tus propuestas para el siguiente segmento, que sería el último de la entrevista, pero antes de eso, solo terminemos de hablar un poco de precisamente cómo te posicionas ante los temas que dividen la política en este momento en Guatemala. Estamos, y no quisiera en este momento, que él se centrara en temas como la desnutrición, que yo creo que todos estamos en concepto de acuerdo, en la crisis que vivimos social con la migración esforzada. Puedo hablar de todos los temas, con muchísimo gusto. Sí, yo quisiera que habláramos en este momento, por ejemplo, sobre el tema de la cooptación de la justicia en este país y la falta de balances republicanos. Es un tema que va en toda la región, pero en este momento estamos a las vísperas de escoger fiscal general, y es una realidad, o por lo menos es el gran sentir de la población, y yo la comparto, que la lucha contra la corrupción está completamente desarmada en este momento y que si algo se había ganado en ese sentido, se ha perdido e incluso retrocedido. ¿Cuál es tu posición en este momento respecto al estado del país? Te faltó al 100%, solo que te faltó algo. Guatemala está en medio de dos bandas de delincuentes, de dos pactos de corruptos, no es una, son dos, y esa es la realidad, que entre esas dos bandas de una, que es estos de derecha de los últimos tiempos, mercenarios, mercantilistas, diputados del gobierno actual, que es a empresarios también, que están metidos ahí, han saqueado este país de una manera terrible, y que hoy tienen arrodeado el país, y se pelean con la otra banda de delincuentes, que es la que estuvo antes, que manejó la CICIC, que quieren seguir cooptando, que esa es la izquierda radical, que también es corrupta, porque es muy corrupta también, igual que la otra, y entre los dos se pelean para cooptar la justicia, para cooptar las instituciones, para llegar al poder, para seguir manejando sus negocios, esa es la verdad, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, que ya no se puede más, hay que entrar a la corrupción con todo, y con mucho gusto te explico nuestro plan de cómo vamos a acabar con eso, de verdad, de raíz, y que hoy, mirad los ataques que ya estamos recibiendo por todos lados, porque desacomodamos a la gente, que saben que vamos detrás de ellos, y de acabar con esto ya de una vez por todas en Guatemala. Y en ese sentido, ¿cómo vería, digamos, el tema de que no tenemos magistrados electos en los últimos dos años? O sea, ¿hace falta una revisión del modelo? Es un pacto de corruptos, o sea, estuvimos manejados por un pacto de corruptos hace dos años, y ahora estamos manejados por el otro pacto de corruptos, manipulan a su forma de querer, desde la Corte de Constitucionalidad, las cortes, el tema de los magistrados en el Congreso, el presidente se mete a manejar los del Tribunal Supremo Electoral, a quien cancelan, a quien no, a quien sí, o sea, es terrible, realmente estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y esto hay que acabarlo, esto ya no puede seguir así, es algo que ellos manejan por su sobrevivencia, yo se lo decía a un diputado, y, bueno, lo voy a decir el nombre, a Felipe Alejo se lo dije en un momento dado, le dije, culpa de personas como vos, que se han dedicado a saquear este país. Hoy, esa izquierda radical tiene el discurso que tiene de popularidad, que quiere volver de Guatemala a una Venezuela, y que ustedes se dedican a vender, que son los que luchan por la soberanía de Guatemala. ¡Mentira! Ellos están luchando por ellos mismos, por sus negocios, por defenderse y protegerse, y yo no voy a ser cómplice de ese pacto de corruptos, ni del otro tampoco. ¿De quiénes estás hablando? ¿Quiénes defendemos nosotros? Correctamente, y sé que eso nos vamos a ganar enemigos terribles, terribles, pero vale la pena Guatemala, y yo no vengo aquí a ganar un concurso de popularidad. Venimos a ser grande Guatemala y a hacer las cosas bien. Pero, dices que aquí defendemos corruptos, ¿quiénes son los corruptos que sientes que defendemos aquí? No, 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 yo no dije que ustedes. Ah, me lo dije, ok. No, se lo dije a este señor. Ah, a Felipe. Ah, ok. Y digamos, en la visión de encontrar, o sea, se ha mencionado que no se está defendiendo o impulsando ahorita una bandera de un partido, pero también fuiste crítico de esos partidos viejos. ¿Qué partidos o qué proyectos están dentro del panorama de Roberto Arzú para...? Bueno, no, yo soy afiliado del partido Podemos y vamos a correr por el partido Podemos. Así es. Estamos afiliados al partido Podemos y somos parte de él. Y es un partido joven, en donde aquí nadie es más que otro, si no hace más que otro. Acá no se venden las plazas, aquí se ganan las plazas. Aquí no recibimos financiamientos de sectores ni de condicionamientos bajo ningún punto de vista. Y reto al que quiera que me demuestre lo contrario. Y aquí se trabaja, aquí queremos volver a la política partidista por convicción y no por conveniencia, como ha sido en los últimos tiempos, con vehículos electoreros, mercenarios que se venden al mejor postor. Y eso no es así. Nosotros vamos a devolverle a la política donde los jóvenes, especialmente todos, puedan ejercer su liderazgo. Yo no voy al comité ejecutivo, por ejemplo, porque no quiero que el partido gire alrededor de una persona, sino que sea un partido institucional que se dedique a capacitar, a formar, a dejar que se puedan ejercer esos liderazgos y que no sea un caciquismo. O sea que sí, creo fielmente en eso. Roberto, nos vamos a ir ahorita a una pausa y vamos a volver con el último segmento. Y ahí sí nos gustaría centrarnos en las propuestas que últimamente has puesto en lisa y que han hecho correr tantos caracteres y comentarios. Pausa y volvemos en el último segmento con la entrevista con Roberto Azul. Antes de comenzar, para platicar de las propuestas de Roberto y brevemente, Goyo quiere hacer una pregunta sobre precisamente las personas que Roberto considera referentes. No, no, sí, yo tengo la pregunta de qué opina Roberto Azul, porque lo he visto, digamos, en algunas partes del surgimiento de la compañía anterior. ¿Qué opina Roberto Azul de Donald Trump y de Nayib Bucale? Bueno, miren, de ambos siento ciertas cosas que comparto. Hay cosas que me parecen interesantes y que son cosas que concuerdo con ellos, pero hay cosas que tampoco, ¿verdad? Y por ejemplo, Donald Trump, cuando agarramos el eslogan de hacer grande a Guatemala, sí lo agarramos de ahí, porque yo vi cómo despertó en la primera campaña a él ese entusiasmo de orgullo nacionalista del americano, que realmente ese país ha sido grande, gracias a ese orgullo patriótico de ellos. Y a mí me gustó, porque yo quiero devolver eso a Guatemala, que sintamos orgullo de ser guatemaltecos. Y Bucale me gusta el tema disruptivo, ¿verdad? En ciertas cosas comparto con él, el sacar el ejército a la calle, el militarizar las cárceles. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que sí siento que él se va por otro lado. Y ya está queriendo llegar a un tema casi dictatorial en ciertas cosas, donde tampoco se puede manejar del todo así. Bueno, es que si militarizan las cárceles y militarizan las calles, no veo que otra dictadura puede ser. Si las dictaduras de izquierda a derecha han sido militarizando calles, pues. Pues no, no, para nada. Aquí lo que queremos nosotros es devolver la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Es muy fácil decir eso cuando uno no vive las extorsiones a diario que viven nuestros guatemaltecos. El 30% de nuestros inmigrantes han tenido que salir huyendo culpa de esas extorsiones. Y eso conmigo no va a ser así. Yo voy a velar por los derechos humanos de las personas de bien y no por los del mal. Lo digo claramente. Yo no sé de quién para perdonar a estos criminales y asesinos. Eso quedará en manos de Dios. Yo solo me encargaría de mandárselos a él y así sería. Pena de muerte, va conmigo y vamos a salir a retomar el territorio nacional para devolverle la paz y la seguridad a la familia guatemalteca. Y los derechos humanos pueden pegar los gritos que quieran conmigo, pero así va a ser. No los vamos a velar por los derechos humanos de las personas de bien. Punto y aparte. ¿Y quién decide quiénes son las personas de bien en ese contexto, Roberto? Los que no son los delincuentes, los que no extorsionan, los que no secuestran. Por eso, pero ¿quién lo decide? Bueno, se va a usar inteligencia militar. Vamos a llegar a demostrar las cosas como tienen que ser, con pruebas. No estamos saliendo a matar a todo el mundo a la calle. Se tiene que demostrar, se tienen que ir a juzgados y se les tendrá que enjuiciar como debe ser. Así es. ¿Doctrina de militar y especialmente inteligencia militar en un contexto en el que estamos hablando? Creo en el ejército, en fortalecer el ejército en Guatemala, sin duda nuestras fuerzas de seguridad. Así como sé también que hay corrupción dentro de esas instituciones y también ha habido abuso. Tenemos que reforzarlo. Tenemos que usar inteligencia. Hay ideas muy creativas que se pueden hacer para darle la confianza a los guatemaltecos y a la ciudadanía. En que crean otra vez en sus fuerzas de seguridad, pero efectivamente sí, creo ciegamente en devolver la paz y la seguridad a la familia. Eso sin duda. Bueno, creo que queda claro de tu apuesta por el ejército de Guatemala, a pesar de los señalamientos y la historia que tiene precisamente de violaciones de derechos humanos. Pero bueno. Pues creo que son mucho más positivas que negativas. Queda claro que esa es tu presión. Ok. Vamos, la parte que me interesa, que son tus propuestas. Vamos a ver. Tu papá es el presidente que prácticamente encabeza la privatización de muchas de las empresas estatales en Guatemala, incluida la energía eléctrica. Y en este momento sales con una propuesta que básicamente es un subsidio, un subsidio bastante generoso en consumo de energía eléctrica. Nos podrías explicar por qué estás contradiciendo, en ese caso, el legado de tu papá que te ha llevado a tomar esa decisión. Y la otra, que es la parte, digamos, técnica que nos dijiste que podrías defender de esa propuesta. ¿Cómo es eso sostenible y cómo es eso distinto a la lucha por la nacionalización de la energía eléctrica que hace Codeca? Ok. Muy bien. Espero que me den el tiempo, por favor, para que me dejen explicarlo a detalle. Bueno, en primer lugar, no es una privatización la que hizo mi padre, es una desmonopolización. ¿Y qué quiero decir con eso? Si bien es cierto, se vendieron activos del Estado, lo que se hizo fue pasar una ley de energía eléctrica que hoy es ejemplar en el mundo. ¿Por qué? Porque antes era un monopolio estatal en donde solo el 40% de los guatemaltecos hace 30 años tenía energía eléctrica. Hoy el 96% tiene energía eléctrica. Hay más de 150 generadores, no existe monopolio. El kilovatio en Guatemala de generación a 4 centavos hoy es el más barato de América Latina. Tenemos el 76% de energía eléctrica que es renovable. Tenemos capacidad instalada de 3.500 megas, que es el doble de lo que utilizamos en horas pico. Exportamos energía, pero hay problemas. Además, también hay ciertos problemas y hay que aprender a irlos modificando conforme va caminando el tiempo. La tasa de alumbrado público es un abuso absoluto, ilegal e inconstitucional y eso se tiene que quitar. Y por el otro lado, nosotros vemos que aquí es donde se confunden los políticos. En el gobierno entran 17 mil millones de quetzales de IVA. Yo tengo choques a veces con empresarios que dicen es que solo nosotros pagamos impuestos. Y yo digo, no es cierto. Les digo, miren, están equivocados. Todos los guatemaltecos pagamos impuestos. Todos, hasta la persona más humilde paga impuestos, el IVA. Esos 17 mil millones de quetzales los pagan todos los guatemaltecos. O sea, quiten ya ese discurso porque no es real. ¿Y qué tiene que hacer un gobernante o un gobierno con los recursos que pagan los guatemaltecos de sus impuestos? Cinco cosas. Uno, devolverlo en servicios. Dos, infraestructura. Tres, salud, educación y seguridad. Eso es lo que debería hacer. Y nosotros sí creemos fielmente que hay que recortar el gobierno. Un gobierno más pequeño pero más fuerte. Entre menos dinero tiene el gobierno, menos se lo pueden robar. Impuestos directos que son realmente la forma correcta. Y esto no es un subsidio, ni es un regalo. Primero, es devolverle sus impuestos a los guatemaltecos de una manera transparente, pareja para todos y cero corrupción. ¿No queremos quitar la corrupción? Bueno, pues esta es la manera. Entonces, primer lugar, no es subsidio. Segundo lugar, no es algo que vaya a generar. Pero si no es un subsidio, ¿cómo funciona el mecanismo, Roberto? Perdón, pero ese punto es importante. Perdón, pero es que yo lo veo. Pero perdón, eso es cuando lo quieren ver de una manera como lo quieren ver. En términos de políticas públicas, estamos hablando de algo técnico, ¿no? El dinero de sus impuestos, perdón, el dinero de sus impuestos se le está devolviendo un servicio a los guatemaltecos. Punto. Así lo veo yo. Y así para mí es la lógica. Es dinero de ellos que tiene que regresar a ellos. Ahora, ¿por qué vía la energía eléctrica? Porque, como decía, primero es transparente, cero corrupción y pareja. Pero nosotros le estamos apostando a lo que es la economía de consumo. ¿Qué es la economía de consumo? Y lo que decía anteriormente. El 7% de los guatemaltecos es la clase media. Cada vez les cuesta más, cada vez es más pequeña y cada vez es más injusta la vida, especialmente para ellos y las personas más necesitadas también. Entonces, la economía en consumo es esta. De esta manera le estamos inyectando 7500 millones de quetzales al consumo. ¿Por qué? Porque la persona que hoy pagaba 300 quetzales de energía eléctrica, ese ahorro, él lo va a consumir en una mejor calidad de vida y va a ir a comprar más verduras al mercado. Entonces, doña Juanita va a vender más verduras y doña Juanita va a ir a comprar más o va a ir a comer al restaurante. El del restaurante va a vender más, el de la perretería y de esa manera. Una economía de consumo se requiere que tenga más producción. Entre más producción, más inversión. Y entre más inversión, más empleo. Y entre más empleo formal y más consumo, más IVA, que regresa y que es justo. Entonces, nosotros le apostamos porque estamos llegándole directamente a apoyar con sus impuestos, devolviéndose los transparentes a las personas. Ahora, ¿de dónde va a salir ese dinero? Porque escucho en varios lugares, incluso decía aquí, me pasaron la grabación de Pedro. Oye, aquí creo que es de ustedes también. Bien, que decían y que les pedí que me jaran también al programa, pero no me invitan, ojalá me invitaran. Que de dónde sale y que esos números no cuadran y que es irreal y que es endeudar al país. Mentira. Es del recorte presupuestario de lo que vamos a quitarle al gobierno, que van a ser más de 30 mil millones de quetzales. Cuando yo les decía, un gobierno con impuestos directos, que no entre el dinero al gobierno, sino que se le quite el dinero cerrando ministerios, cerrando instituciones del mismo presupuesto. Cero deuda nueva, al revés. Roberto, vamos a bajar el gasto absolutamente. A ver, detállenos esa fórmula de recorte que ha generado problemas. A ver, Roberto, solo detállenos esa fórmula de recorte que usted está mencionando. Cerrar algunos de los servicios, instituciones. Porque en todos los lugares del mundo eso genera conflicto social. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cuáles serían las fuentes que se van a cerrar? Ministerio de Desarrollo, Ministerio de Cultura y Deportes, INGUAT, ocho secretarías, otras instituciones y recortes en puertos, aeropuertos, etcétera. Vamos a llegar a recortar, por ejemplo, en el tema administrativo, educación y salud, con los impuestos directos que harían de esa forma. Se va a ahorrar por lo menos ocho mil millones de quetzales. O sea, nosotros estamos hablando de un recorte de treinta mil millones de quetzales. Y con nuestras tres propuestas de las remesas, con la propuesta del tema de las becas universitarias y del tema de la energía eléctrica, no llegamos a diecisiete mil millones de quetzales. O sea, todavía va a haber un ahorro más aún en el tema del recorte que vamos a hacer. Y de este recorte... Y lo que estamos haciendo es devolviendo esos diecisiete mil millones de quetzales del IVA directo a las personas. Ok, de ese recorte sale también la propuesta esta que salió recientemente de darle mil doscientos quetzales mensuales a cada universitario. Pero solo antes de entrar a esa, sí quedó claro lo del tema de la energía eléctrica. A mí me quedó... Yo voy a ser sincero, yo escuché el programa con Quique hoy y ahí dije, más o menos hay una orientación. Pero ahorita ya me confundí un poco más, la verdad. O sea, ahorita me quedó un poco menos claro. Porque no logro ver la distinción entre, por ejemplo, el programa este que tiraron en Venezuela de que la gasolina era gratis, ¿verdad? Y lo que decían es que la gasolina se produce en Venezuela, entonces no tenemos que cobrarla. Y la verdad es que el país está quebrado en Venezuela, está quebrado con la gasolina. Pero es que ahí no paga, ahí sí no hay consumo. Y es que ahí, por ejemplo, lo que dice la presidenta de Honduras, que es totalmente diferente a la nuestra, que ellos están hablando de nacionalizar y que los ricos le paguen la energía a los pobres. No. Aquí estamos hablando específicamente, y que por cierto, yo voy a seguir pagando energía eléctrica. Esto no es... Cuando yo hablo del cien por ciento, el cien por ciento de las personas que consumen menos de mil quetzales al mes. Ah, ok. Esa parte creo que sí. Ya me entienden. Que es un poco lo que los que están subsidiados hoy por la tarifa social, en vez de tener tarifa social, que no paguen nada. En la zona 14, en la gente de Marina del Sur, en la zona 14, vamos a seguir pagando nuestra energía eléctrica. Por supuesto que sí. Esto es para ayudar especialmente a la gente, pero el noventa y nueve por ciento de los guatemaltecos consumen menos de mil quetzales al mes. Y esto está contemplado, y perdón que esto es muy importante. Aquí hay dos, tres temas importantes y perdón que los abarque. Primero, el tema es que va a haber más consumo, ¿verdad? Incluso va a haber gente que va a cambiarse de gas a energía eléctrica, y está bien. Está contemplado de los cuatro mil novecientos millones de quetzales, que es hoy, ese noventa y nueve por ciento de personas que consumen abajo de mil quetzales al mes, está contemplado un treinta por ciento de incremento de consumo. Y adicionalmente viene el tema energético para el tema turístico. El tema turístico, en los doce principales puntos turísticos, todos los que inviertan en hoteles van a tener energía eléctrica y cero impuestos sobre la renta en sus hoteles. ¿Por qué? Porque queremos llegar a seis millones de turistas. Por cada dólar que invierte y gasta un turista en Guatemala se convierte en dos dólares para la economía. Segundo, hoy todos los que pagan energía eléctrica subsidian el robo de Codeca. De esta manera se acabó Codeca y ese robo de energía y ya no tiene que seguirlo pagando todos los guatemaltecos que sí pagan energía eléctrica. Porque ¿a quién se lo van a vender? Entonces Codeca se acabó. Su discurso se finí, como dicen. Y tercer lugar, es que hoy lo que está mal es que ¿cómo puede ser que tenemos el doble de capacidad instalada en energía eléctrica? Exportamos, pero hay un cinco por ciento oscuras. O sea, no tiene lógica. Eso está muy mal. Hay más de trescientas mil familias sin energía. ¿Qué pasa? El INDE, que es el que debería estar llevando eso, lo han puesto, y casi está quebrado por eso, a financiar la tarifa social. Y por esa razón, el programa de electrificación rural no puede llevar energía ahí. De esta manera se libera el INDE y esos recursos para llegarle directa y rápidamente con esa infraestructura a llevarle energía eléctrica a ese cinco por ciento que no tiene. O sea, y se los digo de todo corazón, de verdad no por convencerlos, es correcto esto que estamos haciendo, es correcto esta propuesta, es transparente, es cero corrupción, es una economía de consumo, va a ayudar a la calidad de vida, va a fortalecer la clase media y a la más necesitada. Va a hacer algo que va a llegar directamente para que podamos hoy, de verdad, recortar los gastos y dar los impuestos de todos los guatemaltecos de una manera transparente. Por cierto, te pido que te quedes, después de la pausa, Ben tiene una última pregunta y queremos hacer un buen cierre. El tiempo de radio es muy limitado, solo como consejo, lo que estamos hablando, entonces, lo que están hablando es de, estás hablando básicamente de ampliar un subsidio. O sea, cuando estamos discutiendo políticas públicas, para que sea más entendible y además las fuentes de financiamiento. A mí no me gusta esa palabra porque se malinterpreta y como dicen... Pero, sí, y entiendo cuando estés en campaña, pero aquí estamos hablando de políticas públicas, bueno, entonces, como aprendemos todos, te podemos decir que lo que estás hablando es de un subsidio. Vamos a ir a una pausa, porfa, y volvemos. Estamos en entrevista en la parte final con Roberto Arzú. Tengo una pregunta, Roberto, para cerrar el tema de los recortes, de cómo, de dónde va a salir el dinero. Hay un tema importante con los pactos colectivos. El guatemalteco no ve con buenos ojos la suma de los pactos colectivos que se han firmado con algunos grupos de trabajadores de algunos ministerios, sobre todo el de educación. ¿Cómo vas a abordar ese tema y si vas a desconocer esos pactos colectivos? Me encanta la pregunta y me parece fantástico que me dé la oportunidad de explicarla. Nosotros proponemos que vamos a quitar el 100% del presupuesto del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. 100% en impuestos directos. Para empezar, ahí se acabó el pacto colectivo. ¿Por qué no voy a tener a quién cobrarle? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, pues muy sencillo. Las empresas auditadas por una empresa extranjera, de fuera, privada, con la SAT y con la Contraloría de Cuentas, tienen que fiscalizar que esas empresas van a invertir, no a invertir, a pagar sus impuestos directos en las escuelas. Que esas escuelas las administren los maestros y padres de familia. Los maestros van a llegar a ganar hasta el doble, bien pagados, dignamente con prestaciones laborales. Y no van a depender de un sindicato que hoy se dedica a manipularlos, a pagarles mal y que hay más de 30 mil plazas fantasmas. Que, por cierto, uno de los lugares donde al quitarle el dinero al gobierno se va a ver afectado para poder pagar todas estas cosas que les digo, son las plazas fantasmas, más de 80 mil plazas fantasmas, que son más de 6 mil millones de quetzales. ¿Cómo van a cobrar? Se les va a cancelar los contratos. Todos los 029, todos los 011. Se acabó, hombre. Ya no se puede. Hay que entrar con todo. Alguien lo tiene que hacer. Yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero es la verdad y graben estas conversaciones, por favor, porque si de alguna forma llegamos nosotros a gobernar, lo voy a hacer. Pero el punto es, sí, es un abuso de los pactos colectivos también. Por eso es impuesto directos, que no entre el dinero al gobierno para que no se lo puedan robar, para acabar con las plazas fantasmas, para que los realmente maestros, que son de verdad, puedan tener empleos dignos. Van a haber escuelas con pupitres, con agua, con infraestructura, con techo. De esa manera, vamos a ahorrarnos 8 mil millones de quetzales entre los dos ministerios, que hoy se van en administración. Imagínense lo que va a llegar directo a las escuelas y a los hospitales. Esa es la forma, claro. Mire, Roberto, nos cuesta imaginarnos todas esas... ¿Por qué quieren seguir sabriando el Estado? Beme, un momento para preguntarle algo. Nos podemos imaginar todas estas propuestas disruptivas, como usted dice, pero ¿qué se va a hacer si vemos que en el pasado usted, en esta última participación, tuvo mucha colaboración de diputados reciclados de partidos como Partido Patriota, Partido Líder, que no están pensando en cambios ni en ideas disruptivas, sino cómo sacar el beneficio del Estado? ¿Cómo vamos a saber nosotros que usted no está otra vez nuevamente con esa gente que no cambia? El 95% de nuestros candidatos en esta elección van a ser nuevos, o que nunca han sido funcionarios públicos. ¿Se equivocó en la pasada entonces? Pues no me equivoqué, lo que pasa es que me invitaron a un partido que ya estaba con todos los temas, pero ellos lo han entendido. Siempre se puede decir que no, ¿no? Creo fielmente en la reoxigenación y la renovación de los cuadros políticos, sin duda alguna. Yo nunca he sido funcionario político. ¿Y podemos conocer nombres de estas personas que ya están con ustedes acercándose a colaborar, o tampoco, o le da pena? No, claro que sí, hay muchísima gente que están ya en candidatos. Por ejemplo, nuestro candidato que va a ser en Misco, es un joven nuevo que nunca ha sido ingeniero de 32 años, Cristian López, muchacho espectacular. En la ciudad de Guatemala vamos a lanzar un candidato muy gándara probablemente, que es otro que nunca ha participado en política, que nunca ha ido a un cuadro, a un cargo público. O sea, y así, sucesivamente, ese es el perfil de las personas que queremos como candidatos a alcaldes en todo Guatemala. Gente joven, gente diferente, gente con ganas, con convicción, que quiera hacer política. Y hay algunos, obviamente, cuadros de personas que han sido muy buenos funcionarios, y que tampoco se les puede generalizar a todos, de que porque llevan cuatro años de alcalde o de diputados, pues, hayan sido malos. Pero sí hay una convicción de querer renovar los cuadros. ¿Usted vería bien, por ejemplo, ir nuevamente acompañado por un Aristides Crespo, por un Iván Arevalo, como lo fue la vez pasada? Mire, yo creo que todos tienen derecho, primero, a ejercer su liderazgo. Aquí no podemos manchar a nadie. Creo que ellos, por ejemplo, en el caso de ambos, han hecho cosas muy buenas, han tenido carreras muy buenas, y han tenido otras, y es como cualquier guatemalteco. Lo importante es que estén claros de dónde vamos todos. Y si ellos al final paran siendo nuestros candidatos, cosa que estoy seguro, que por lo menos alguno de ellos no, porque no tiene ganas de participar, por lo menos uno de ellos, pero que tengan cuadros nuevos y que están apoyando el proyecto porque quieren seguir sumando a este partido y sumando a la gente que quiera participar, pero creen en la renovación y la reoxigenación, hay que hacerlo, hay que darle la oportunidad a los nuevos liderazgos, que entren, que pasen al frente, que ejercen liderazgos, entusiasmar a los jóvenes. Hombre, es que, miren, ya no podemos seguir con las formas, ya no se puede seguir haciendo lo que se está haciendo, esa es la verdad. Y esos temas que se ponen a hablar de ideologías, que aquí, que yo, los radicales, tanto de derecha como izquierda, igual son de nefasto. Roberto, necesitamos cerrar el programa, y te puedo dar 30 segundos para que hagas una última intervención. No, no, perdona, por favor, dame un poquito más, porque sí necesito hablar de las universidades. Roberto, se nos está acabando el tiempo, y no quisiera cortarte, sino quiero que hagamos un buen cierre, entonces, si nos puedes hacer un cierre, te doy un minuto. Bueno, solo mira, al final de cuentas, el tema de las universidades, solo lo digo rápidamente, dame un minuto, por favor. Dale. Que es, miren, hoy la Universidad de San Carlos, para poner un ejemplo, tiene un presupuesto de entre 2.500 y 3.000 millones de quetzales, tiene alrededor de 300.000 estudiantes, debería estar graduando en carreras promedios de 5 años, 60.000 estudiantes al año, graduado a 10.000, cada estudiante que se gradúe a la San Carlos es más caro que estuviera estudiando en Harvard. Ahora, no estoy diciendo que hay que cerrar la San Carlos, para que quede claro, lo que estoy diciendo es que el dinero debe ir al estudiante, y a todos los estudiantes, directo, y de dónde va a salir ese dinero, son 4.800 millones de quetzales, o sea, es más de lo que tiene San Carlos, porque se le va a dar a todos los guatemaltecos, a todos los universitarios, contra notas y asistencia, no es un cheque en blanco, tienen que ir, sacar buenas notas, y el que realmente quiera ir a estudiar, y quiera realmente aprovechar esta oportunidad, se le va a dar esa beca universitaria, el Aragán, el mal estudiante, o el que no quiere, no se le daría, hay que ser muy claros, y sale del mismo recorte de los 30.000 millones de quetzales, por favor eso, para que lo quede muy claro, porque sé que Pedro andaba en ese cuestionamiento el día de hoy, y con mucho gusto regreso cuando quieran, y podemos hablar de todos los temas, miren, de verdad, yo no tengo la ilusión, tengo la ilusión, y voy a luchar de verdad por hacer las cosas bien, esta segunda oportunidad que a mí me dio la vida de vivir, yo no la voy a desaprovechar y voy a hacer las cosas bien, sé que hay muchos enemigos, sé que hay gente que se nos va a dejar bien encima, pero no importa, vamos a irlo con todo de frente, con amor y pasión y convicción, por hacer grande a Guatemala, porque sí se puede. Muchas gracias por haber pasado por los micrófonos, fíjese que hay Roberto. Muchas gracias a ambos, un abrazo a todos. Chao. 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 Chao.